¿Qué es lo que nos ofrecen las interfaces de programación? ¿Qué es lo que nos ofrecen las interfaces de programación? Y específicamente vamos a ver cómo se verifica la consistencia lógica y cómo se verifica la satisfactibilidad de conceptos. Esto de la satisfactibilidad básicamente en inglés es la satisfiability, entonces su traducción de repente es complicada. Hay quienes la traducen de otra manera, entonces tengan en mente que el concepto en inglés es satisfiability. Y luego en particular vamos a ver cómo se usan dos librerías, estas interfaces de programación para razonamiento e inferencia. Aquí vamos a empezar a ver estas dos, que es una de ELK, que es un razonador muy bueno, y la del ERMIT. Entonces estos dos razonadores ya tienen interfaces, no son los únicos, hay más, pero entre los que son razonadores de lógica descriptiva para ontologías, pues vamos a ver estos dos y ya después pasaremos a ver otros tipos y otras formas de hacer el razonamiento. Y también vamos a ver las otras formas que hay para hacer consultas, ¿ok? Bien, primero, ¿cuáles son las tareas de razonamiento? Existen tareas que les podemos llamar de muchas maneras, inclusive ya orientado a las aplicaciones, vamos a ver otro tipo de tareas. Aquí vamos a ver en esta clasificación de las tareas que tenemos las que son fundamentales y otras que están derivadas de las anteriores, ¿no? Vamos a ver en las fundamentales está la satisfactibilidad o satisfactibilidad de conceptos, ¿no? Y también vamos a ver que la satisfactibilidad se puede aplicar completita a una ontología. Aquí en particular nosotros vamos a ver el tema de la satisfactibilidad de conceptos y el chequeo de consistencia, que estos dos son elementos importantísimos cuando vamos a trabajar con ontologías. Por otra parte, existen unas tareas de razonamiento como el entailment, que este entailment es un concepto complicado que no es sencillo de traducir para empezar, significa la implicación, o sea, el entailment. El entailment hace referencia a que si una serie de axiomas que se encuentran en el antecedente son o llevan o nos conducen a la consecuencia, el entailment es esta verificación que si de los axiomas que tenemos en el antecedente se derivan lógicamente los axiomas del consecuente. Entonces, este es un tipo de verificación muy interesante. También está el de la clasificación o el de la subsunción, que también es una tarea importante para poder derivar otras, ¿no? La satisfactibilidad de clases y la satisfactibilidad atómica de clases. La instanciación y todo lo que sería el razonamiento de apoyo a consultas. Hacer queries y hacer también preguntas, o sea, es como ask, hacer las preguntas sobre de una base de conocimiento, ¿no? Entonces, estas son tareas de razonamiento vistas desde la perspectiva tanto de la lógica descriptiva como de las herramientas que nosotros podemos llevar, llegar a utilizar para hacerlo. Bien, primero vamos a recordar lo que es una consistencia lógica porque este es uno de las tareas primeras, ¿no? Que nosotros tenemos que hacer. La consistencia lógica nos dice que un A-Box, que es como todo el assertional box, es consistente con un T-Box, si hay una interpretación que es un modelo tanto de A como de T. Esto, desde el punto de vista de la lógica descriptiva, nos llevaría a que nosotros dedujéramos o describiéramos todo el conjunto de posibles interpretaciones que hay. Cuando estos modelos, estos conjuntos de interpretaciones son iguales, entonces podemos decir que este A-Box es consistente con el T-Box y simplemente se dice que A es consistente si es consistente con respecto al T-Box. Esta es una de las tareas primarias que nosotros tenemos que realizar de una ontología, verificar que no tenga contradicciones, que los axiomas que están definidos en el T-Box estén correctamente instanciados o sean congruentes o consistentes en el A-Box. Este es uno de los elementos más importantes de una ontología. En lo que se refiere a tareas derivadas, a tareas que forman parte de la verificación total de una ontología, están estas que una, por ejemplo, es la subsunción o la de las clases, la clase subclase de otra clase. Aquí la subsunción o esta tarea nos permite verificar mediante jerarquías de clasificación de clases primitivas si todo lo que se está implicando es correcto. Independientemente del nombre que nosotros le pongamos a las clases, la subsunción es esta derivación de todas las relaciones de subclases que existen en el modelo que nosotros estamos procesando. De hecho, la derivación de clases o la verificación de todas las jerarquías de clases que hay en el modelo es una tarea requisito para hacer otras. Primero tenemos que hacer una derivación de clases para poder ejecutar otras tareas, como por ejemplo, ¿qué tarea es importante? La satisfactibilidad. Verificar si los conceptos son satisfactibles depende que se hayan hecho todas las derivaciones de subsunción. También es muy importante verificar las equivalencias. Estas equivalencias, recuerden, es cuando ustedes definen igualdades perfectas o cuando ustedes definen un concepto de manera bien definida o bien cerrada, que es mediante una equivalencia. Y la instanciación es otra tarea que nos permite saber si un individuo es de un tipo. Este es también conocido como tipiado o como derivación de tipos o derivación de especies en los razonadores. Entonces, todas estas son como subtareas en general de todo el proceso de razonamiento que existe. Y cada una de estas tareas tendrán una utilidad práctica. O sea, nos permiten hacer más cosas con las bases de conocimiento que utilizamos. Vamos a ver este otro concepto de la satisfactibilidad que sí nos interesa por ahora ver. Y cuando algo es satisfactible o no satisfactible. Aquí vamos a ponernos desde el punto de vista del ingeniero de conocimiento, que somos nosotros los que estamos haciendo diseño de ontologías, integración de ontologías, estamos haciendo definiciones. Entonces, cuando un ingeniero de conocimiento crea un nuevo dominio o que crea una nueva terminología, pues siempre está construyendo cosas nuevas o conceptos nuevos. Por eso es necesario saber si lo que está definiendo axiomáticamente es correcto. ¿Qué quiere decir que sea correcto? Que si es satisfactible. Si cada concepto es verdaderamente satisfactible o si va a presentar contradicciones. Entonces, vamos a ver que un concepto es correcto si tiene una interpretación que satisface sus axiomas o los axiomas de ese término. O si existe un modelo de ese término, tal que el concepto no nos lleve al conjunto vacío. El concepto debe de ser satisfactible en tanto que lo que estamos definiendo nos permita tener elementos en ese conjunto. Aunque de momento no existan, no hay nada definido en el concepto que nos impida que existan. Imagínense un concepto de un ser humano en donde ustedes lo definen axiomáticamente como es un ser vivo y a la vez es un ser no vivo. Es como una contradicción incluida dentro de una definición. Eso generaría la definición de un término con un conjunto vacío porque no es posible que exista un individuo que vaya a ser verdadero y falso a la vez. Entonces, esta es esta verificación de la satisfactibilidad. Los ejemplos que uno luego ve son demasiado simples, demasiado sencillos, cuando en la realidad son mucho más complicados de ver, bueno, ¿por qué este me está dando un concepto vacío? ¿A qué se refiere esto? ¿O por qué me está sucediendo esto? Entonces, a veces axiomáticamente nosotros definimos cosas que nos llevan a eso, a conjuntos vacíos. Y por eso, el razonador se encarga de eso, de encontrar si dentro de todo lo que estoy definiendo hay algo que está mal. Luego, vamos a decir entonces que el concepto es satisfactible si es que puede ser posible. Si es que puede haber una instancia que pueda pertenecer que en el momento que esté vacío no significa que axiomáticamente esté restringido y de tal manera que por definición va a tener un conjunto vacío. Y cuando es lo contrario, cuando encontramos que hay definiciones contradictorias o axiomas contradictorios asociados a un concepto, entonces podemos decir que es insatisfactible. Entonces, el día de hoy vamos a ver estos dos ejemplos en particular que es la satisfactibilidad y la consistencia lógica. Los razonadores que vamos a ver de hecho tienen utilidades para más verificaciones, no solamente estas. Ustedes pueden hacer otro tipo de tareas y encontrar otro tipo de información, aprovechar realmente los recursos que tienen los razonadores para indagar y para explorar de otras maneras las ontologías. Entonces, bien, aquí les estoy mostrando qué es lo que se necesita para ejecutar el razonamiento. Ahora les voy a mostrar un poquito de dónde van a sacar estas zapis, cómo las van a incluir y claro, yo no les voy a decir mentiras, el verdadero problema que ustedes van a encontrar para trabajar con todo este conjunto de apis tiene que ver con las versiones, ¿ok? Cada api pues tiene su historia, tiene su evolución y entonces van saliendo versiones y ustedes a veces se encuentran por ahí ejemplos que quieren ejecutar o encuentran algunas tareas que les gustaría realizar pero pues ya no se hacen igual, ahora se hacen de otra manera o hay dependencias, ¿no? entre las apis. Entonces, ese detalle de las dependencias entre apis pues no tienen más que aprendérselas, ver cómo las van a resolver, qué es lo que tienen que hacer para encontrar la compatibilidad entre apis y pues que finalmente tengan ustedes un proyecto que funcione bien, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vamos a ver que tenemos unas referencias de dónde se descargan, ¿no? Ahora lo vemos en un momento y que me salga de aquí, pero tenemos estos repositorios que es en donde ustedes pueden encontrar estas distribuciones. Como ustedes estarán dando cuenta, aquí yo estoy viendo, yo estoy manejando la OWL API es una OWL API que no es sola, dice que es una distribución, pero lo que sí es importante que vean es que esta OWL API es una, este, tiene una versión elevada, ¿sí? ya estamos hablando de la versión 5, entonces, sí conviene mucho, este, mirar en las nuevas versiones, pues, si las pueden usar y qué tan, qué tan difícil es, este, incorporarlas, ¿no? también tenemos, en este caso voy a utilizar dos razonadores, uno es el Hermit y otro es el Elk, los dos, cada uno de estos dos, pues, proporcionan su API, como ustedes pueden ver, pertenecen, son como, tienen su binding con la OWL API, y entonces, este, pero bueno, cada uno fue desarrollado por separado, también tiene sus versiones, entonces, también van a tener que ver la documentación respecto a estas versiones, ¿no? y está el otro que es el Elk, y hay más, ¿ok? hay más razonadores que ustedes pueden descargar, por ahora, este ejemplo, solamente vamos a usar dos, no vamos a usar más, y vamos a ver qué podemos hacer con estas APIs, ¿ok? bueno, primero, para que ustedes puedan ejecutar un razonador desde Java, pues, hay una serie de imports que hay que hacer, ¿no? los imports, este, les digo, es esta parte que no tienen escapatoria, pues, hay que estar primero configurar las referencias a las APIs y luego, pues, cuáles son específicamente las clases que tenemos que usar, ¿ok? y vean, aquí yo ya estoy incluyendo una que es muy útil, muy interesante, es esta de Explanation, la Explanation o este Explanation Generator es todo un, es toda una API desarrollada en Clark Parcia, es toda una institución para que trabajan con, precisamente, con razonamiento inferencia, pero sobre todo con la parte de explicación, la explicación es, no es otra cosa más que por qué se están encontrando estas derivaciones, es dar una explicación o encontrar los argumentos por los cuales estamos llegando a estas conclusiones, ¿no? Entonces, la explicación es muy útil cuando ustedes tienen una ontología inconsistente porque con la explicación ustedes van a poder ver o obtener todas las derivaciones de las inconsistencias que tienen, ¿no? Entonces, ahí están estas herramientas para hacer la explicación. También vamos a ver la librería de Hermit y la de Elk por separado, ¿no? Pero aquí tenemos la de Hermit, la OWL API, la clásica, pero ojo que es la versión 5.1.1 ¿qué? Y vamos a usar de la OWL API, el razonador, vean, tenemos un OWL Risoner y de la Hermit vamos a usar el Risoner Factory, ¿ok? ¿Cómo la vamos a usar? Bien, aquí tienen unas piezas del código que vamos a estar viendo, ¿no? Y primero que nada, nosotros utilizando la OWL API vamos a aprovechar el binding, el soporte, la interfaz de programación que tiene la OWL API para casarse con razonadores o con APIs que nos permiten hacer el razonamiento, ¿sí? Entonces, en esta parte, vean, estamos creando un manejador de ontologías, ¿no? Este es el manager a partir del cual yo voy a hacer una referencia para tener una ontología y luego con el manager hago este carga la ontología desde un documento y vean nuevamente pues vamos a estar trabajando con esta y con otras que tengo por ahí que están muy buenas para que se entretengan un rato ejecutando estos programas, ¿no? Este, yo espero que los puedan echar a andar los programas porque van a estar más divertidos, ¿no? Entonces, este, el, este, tenemos esta ontología del restaurante y vean lo que tenemos que hacer es crear una factoría para un razonador, si este Risoner Factory, si ustedes ven aquí el Risoner Factory que está aquí en rojo, viene de la librería de Hermit, no es el Risoner que viene de la OWL API porque también tiene, aquí este es el Risoner Factory que es el de Hermit, entonces, estamos usando una instancia de un razonador de una factoría de razonador de esta librería y luego con la configuración lo que nos va a permitir hacer esta configuración es que si yo tengo excepciones se cachen, no que estas excepciones se lancen, se cachen y se traten, entonces, con la configuración que también configuración es una clase que viene de la librería de Hermit, ¿ok? entonces, esta configuración nosotros la instanciamos aquí y con esto, vean, hacemos uso del razonador finalmente con el Factory que es esta factoría que yo creé, creo un razonador asociado aquí a la ontología que ya cargué, vean, y la configuración que estoy especificando aquí arriba, entonces, para Hermit, para que yo pueda usar un razonador de Hermit, tengo que usar esta forma de construir el razonador, cuando voy a usar un razonador tipo el, entonces, la construcción del razonador es pequeñamente, bueno, es un poco distinto, no es tanto, pero, sí, poco distinto, ahora, primero que nada, nosotros tenemos que trabajar con la derivación de clases, entonces, para poder trabajar con las clases, vean, hago la ejecución de mi reasoner, que yo ya tengo definido, y le pongo precompute inferences, este método me permite preparar el modelo para que yo encuentre todas las clases certions implícitas en lo que está en mi modelo, ok, y luego, después de haber hecho esto, esto es un requisito, precompute inferences, si no lo hago, no voy a poder hacer una verificación, ok, precompute inferences me deriva todas las clases, siempre tengo que hacer esa derivación de clases primero, siempre, y luego, con este reasoner is consistent, el is consistent es un método booleano que me devuelve true o falso, me devuelve true por supuesto cuando la ontología es consistente, o me devuelve falso cuando la ontología es inconsistente, así, tal cual, entonces, esta es una forma como yo le hago para verificar la consistencia lógica utilizando el razonador Hermes, ok, ahora, veamos cómo se le hace para verificar la satisfactibilidad, como vimos brevemente, así, una manera de repaso, la satisfactibilidad la vamos a revisar por clases, porque es una satisfactibilidad de conceptos, estamos verificando clase por clase o concepto por concepto si es o no satisfactible, ok, para eso, vean, estoy utilizando esta OWL class, este tipo de objeto, es uno que viene de la OWL API normal, ok, y cómo funciona, pues, lo que hago es que pongo de mi ontología, recuerden que la ontología ONT, es este objeto que yo cargué que me representa la ontología en memoria, entonces esta hago yo que voy a hacer un recorrido de clase por clase sobre todas las clases que existen, y entonces aquí con este sistema vamos a ver clase por clase si es o no satisfactible, cómo se hace eso, bueno, nuevamente con el razonador hago la verificación si es satisfactible, pero forzosamente le tengo que pasar el concepto, con esto yo voy a investigar si cada uno de los conceptos es satisfactible o no usando el razonador, y luego vamos a imaginarnos que nuestra ontología independientemente de que ya se verificaron los conceptos, pues que no fuera que tuviera problemas de consistencia lógica, si mi ontología tiene problemas de consistencia lógica, entonces yo puedo ejecutar las explicaciones, que esa es una utilidad muy buena para saber qué es lo que puede estar mal en mi ontología, entonces aquí con la explanations, vean que tenemos un concepto de black box explanation, o sea aquí estamos así como asociándole a la ontología una caja negra para que se obtengan todas las explanations o las explicaciones y entonces aquí vean cómo se obtienen las explicaciones es un conjunto de un conjunto de axiomas esto se llama explanations y bueno es clase por clase y una por una entonces me va a imprimir cuáles son algunos axiomas o cuáles son exactamente los axiomas que causan alguna insatisfactibilidad si y además cuál es el axioma específico que causa el problema esto es tratar con las explicaciones para saber cuando algo está mal vamos a ver si tenemos una ontología mala para poder ver esto pero si vamos a ver de todas formas cómo funcionan estos razonadores ok bueno cuáles son los problemas que existen no porque hemos hablado pues sobre todo yo verdad muchas maravillas de lo que es hacer ontologías pero las ontologías tienen ciertos problemas el primer problema es que el razonamiento con las lógicas descriptivas ya de por si es difícil comprender los fundamentos teóricos del razonamiento es difícil y luego hay un problema de escalabilidad que las ontologías pueden ser enormes o sea las ontologías conforme la gente las desarrolla encuentra pues como que quiere agregarle más cosas y que quiere trabajar con más elementos entonces terminan creciendo muchísimo en instancias y entonces esto genera dos tipos de problemas uno es el espacio de memoria que pueden ocupar y dos el tiempo de razonar con ellas o sea tienen dos problemas de computabilidad o dos problemas relacionados con los recursos que pueden hacer que computar el razonamiento sea muy complicado o sea un tipo de problema que crece en primer lugar con respecto al uso de la memoria pues el razonador requiere almacenar en la memoria precisamente las todas las estructuras porque necesita por ejemplo para hacer una consistencia lógica necesita contrastar lo que hay en el tbox con el abox pero a su vez necesita haber derivado todas las clases o sea tiene que tener una representación arbolada de todas las clases y de todas las relaciones semánticas entre clases que existen entonces eso es un recurso de memoria no sin embargo bueno hay un artículo que les voy a mandar para que lo lean ahora que estén así como muy desocupados se lee en el artículo para que vean que por ejemplo el el razonador está optimizado está mejorado para tratar con menos problemas de escalabilidad que si se pueda resolver es un razonador optimizado pero lo optimizaron quitándole cosas entonces ahora vamos a ver también eso que pasa cuando este razonador ha perdido ciertas características hay cosas con las que ya no puede trabajar entonces pues hay soluciones hay variantes hay diferentes razonadores entonces ustedes tendrán que ver para sus ontologías pues como cual les va a causar menos problemas y los ejemplos que nosotros vamos a ver aquí pues son solamente ontologías individuales que va a pasar cuando pues integran una ontología de ontologías y luego quieren hacer razonamiento con todos los modelos pues ahí van a tener este seguramente problemas verdaderamente complicados entonces eso es en lo que se refiere al uso de la memoria en lo que es el uso del tiempo de razonamiento tiene que ver con el tipo de axiomas que ustedes están usando si ustedes ponen o axiomatizan bastante su ontología por ejemplo un ejemplo si ustedes empiezan a usar roles inversos o empiezan o empiezan a usar roles transitivos o empiezan a usar si empiezan a usar estas características o extensiones de las lógicas que son más evolucionadas muy expresivas semánticamente pero muy complejas entonces el tiempo de razonamiento va a crecer y eso es un problema porque ustedes necesitan razonar para responder a preguntas y entonces si se tardan tantísimo tiempo en encontrar la respuesta a una pregunta pues no tiene sentido eso va a ser es un es un trade off tienen mucha expresividad por un lado pero por el otro lado han perdido en el tiempo ¿cómo es que esto se resuelve? pues primero ustedes tienen que saber elegir el algoritmo y esto de elegir el algoritmo todos los algoritmos como ustedes ven aquí están basados en el tablox pero algunos están optimizados de alguna manera entonces la cuestión de conocer los razonadores es para saber cuál es más adecuado y para qué casos entonces hay variantes en los razonadores los razonadores no se han quedado quietecitos son tienen evoluciones importantes y ustedes deberían de probarlos para ver cuál les va a servir cuál les va a dar mejores resultados en qué casos entonces esos son recursos con los que hay que estar tomando decisiones esto es con respecto a esto entonces antes de finalizar vamos a ver el ejemplo y bueno yo me moví aquí a netbeams esta versión que vean esta este netbeams es un netbeams desarrollado por apache son estas dos versiones que hay de apache netbeams me cambié tengo este tengo otro bueno yo tengo cuatro netbeams en esta máquina como otros dos en otra porque bueno pues siempre anda uno probando pero hay cuestiones importantes qué cosas cambian qué cosa es diferente y por qué me cambié para acá bueno principalmente está el tema de las dependencias voy a ver si puedo mostrarles aquí un poquito más amplio y si esto no entra en conflicto con todo lo que tenemos a ver qué pasa vean en netbeams en esta versión de netbeams lo que les voy a mostrar yo hice dos proyectos nuevos no son dos tipos de proyectos pero básicamente este pues uno es un proyecto de web y el otro es un proyecto de java normal entonces aquí vean los proyectos que ustedes pueden hacer lo que quiero que vean es que en ambos casos son proyectos con maven yo les aconsejo mucho además de que de que la infraestructura de java es muy utilizada no es ampliamente utilizada en desarrollo de software en las empresas este en digo yo doy cursos de programación orientada a objetos en java no esa es una este y mis otros cursos de la licenciatura también les doy en java y así sucesivamente no hay trabajo con con java y pues no no lo domino de ninguna manera voy a decir eso pero este los estudiantes me han preguntado mucho pero ¿por qué java? ¿por qué no php? ¿por qué no python? y python que ojo que está de super moda ¿no? y no es no es una moda este cualquiera es un muy buen lenguaje sin embargo python php funcionan muy diferentes o sea aunque sean lenguajes de programación la forma como se compilan y se ejecutan es distinta es una infraestructura muy diferente pero lo que sí les puedo decir de java dado que a mí me han preguntado tanto ¿por qué con java? y ¿por qué tenemos que aprender java? bueno java a diferencia de php y de python tiene muchos más años de existir o sea yo casi casi recuerdo por ahí del 2000 que pues yo ya andaba ahí este preguntándome y viendo este cómo iba yo a trabajar con java porque cobró mucha relevancia en esos años y en mi carrera yo no estudié java ¿verdad? entonces el tema aquí con java es que lleva muchísimos años muchos muchos años en el mercado de los lenguajes de programación y fíjense que hay unos sitios aquí yo no me voy a poner a mostrar eso pero hay sitios en donde hay un rating de los lenguajes de programación y cómo funcionan estos sitios de los ratings de los lenguajes de programación pues es que empresas inscriben sus aplicaciones y reportan sus aplicaciones en que están hechas básicamente son unos portales en donde la gente publica aplicaciones o donde la gente describe sus aplicaciones y son desde empresariales hasta de todo tipo y durante todos estos años java no ha dejado de estar en estos sitios de ratings en los cinco primeros lugares actualmente está compitiendo en los tres primeros lugares ha habido ocasiones en las que baja cuál es un lenguaje por ejemplo que llegó que tuvo mucha popularidad pero actualmente está como como que no es el número uno es php por ejemplo y php no es tan antiguo como java qué le va a pasar a python yo no creo que python se pierda de ninguna manera y así como python han surgido otro montonal de lenguajes sin embargo yo sí considero verdad que ya pues ya se ha mantenido y se ha mantenido y no se diga cuando llegó oracle lo compró y dijo esto es mío y ahora trabajan conmigo entonces no solamente no ha muerto sino que ha cobrado más importancia han surgido más frameworks más entornos más infraestructuras entonces bueno pues este mismo neppins es un ejemplo de cómo van cambiando las cosas y cómo van creciendo y cómo hay que seguir aprendiendo más el java que uno conoce bueno pues aquí se queda chiquitito comparado con todo lo que existe entonces mi consejo digo ya esto parece comercial pero mi consejo es que ustedes aprendan java en serio pero no solo se queden ahí sino que vean todo lo que ofrece java para la web todo lo que ofrece java en frameworks todo lo que ofrece java para trabajar con web services por ejemplo que es este súper bueno ¿no? entonces aquí en este netbeams ustedes no tienen de otra más que trabajar con maven y maven es toda otra infraestructura que lo que les ayuda a hacer es al a resolver todo el problema de dependencias que hay entre APIs porque un programa como el que vamos a ver ahora ya les dije tiene involucradas varias APIs y luego las APIs unas con otras pues hay que leer mucho la documentación porque son es un tema de versiones ¿no? ¿con qué versión de OWL API funciona bien esta versión de Hermit? ah pues hay que estar investigando y hay que estar ahí moviéndole ¿no? entonces por eso es que vamos a hacer bueno aquí este ejemplo yo me lo llevé a un ejemplo de java maven pero lo pueden hacer sin que sea en maven ¿no? lo pueden hacer ustedes en un proyecto web tradicional o en una aplicación java solita tradicional inclusive hasta en eclipse ok nada más para que tengan la referencia pero se los voy a explicar aquí entonces bueno pues aquí yo haría un java un proyecto de java con maven voy a hacer uno nada más para que vean cómo está este tema si ustedes escogen una java application es diferente que si escogen una web application es diferente además sobre todo en la parte en la que hay ciertas cosas que ustedes necesitan ejecutar si quieren ejecutar un programa tipo stand alone bueno pues les conviene más sacar una java application entonces aquí me voy a ir así con esta java application y vean aquí hay que ponerle más cosas a este proyecto de maven le voy a poner aquí como que es un ejemplo razonador voy a hacer aquí el ejemplo del el para que vean todo lo que hay que hacer para que ustedes puedan ejecutarlo en su casa si quieren o lo hacen con otra infraestructura no hay ningún problema bien entonces ya tengo esto voy a cerrar tantito todos estos pumps que están aquí y vean y vean me acaba de generar este razonador el y lo que les comentaba que la estructura de estos proyectos son distintos estos son proyectos manejados con maven ustedes van a ver en maven uno de los recursos más importantes es este archivo que se llama pom es un xml en donde viene la configuración de su proyecto ok y van a ver pues en este xml cosas que tenemos que hacer que son importantes con respecto a las librerías y ustedes pues lo podrán hacer en su casa en otra infraestructura si quieren pero ojo con las librerías entonces aquí vean yo me voy a hacer una clase principal un programita nada más voy a hacer un new java class y este pues le voy a poner como nombre ejemplo razonador algo así que no se llame igual porque ya casi se llama así el proyecto y listo entonces con esto ya estoy creando mi primera clase de java dentro de un proyecto maven en el netbees de apache ok bien aquí lo que voy a hacer pues yo me voy a traer el código que yo ya tengo por aquí este viene además de un de una aplicación web por cierto entonces ahorita se los explico exactamente lo que hace y ahorita vemos todo el tema de los imports que son pues es súper importante ¿no? voy a traer el ejemplo completito ahí está cuando ustedes ya copian y pegan y por ahí hay algunas librerías que ya vaya de por si tiene entonces simplemente le dicen ok que si las importa ¿no? pero aquí van a ver que hay una serie de librerías pues que nos hacen falta que no las tenemos no me las está reconociendo básicamente son dos ¿sí? son dos librerías las importantes ustedes pueden hacer con las librerías las pueden descargar como un yard o las pueden usar así como se usan aquí yo les voy a mostrar como se usan aquí pero ustedes también las pueden descargar lo importante son las versiones que ustedes busquen las versiones correctas de sus librerías entonces aquí vean para este proyecto que estamos ejecutando ahora sí me voy a ir a las dependencias ¿sí? en las dependencias voy a agregar unas estas no son dependencias de lleva son dependencias es una carpeta donde debo de colocar las dependencias que tienen que ver con librerías de yard o sea librerías que son necesarias son externas y son necesarias para la ejecución de mi proyecto entonces estas librerías una es la OWL API y la otra es la ELK OWL API o sea son dos librerías separadas entonces vean yo aquí lo que voy a hacer es add dependency si ven con botón derecho le pongo add dependency y esto me va a dar esta cajita en donde yo voy a buscar esa dependencia y como primero estoy buscando la OWL API vean OWL API lo escribo en el query con eso que es lo que hace este NetBeans NetBeans ya tiene como preconfigurado unos repositorios de APIs de Java y esas APIs de Java los desarrolladores las están publicando ahí constantemente para que ustedes las descarguen las usen etc pero pues aquí ya el tema es este y cual agarro no bueno pues eso es cosa que tienen que poder investigar mucho para prueban con una con otra y a ver cuáles salen no tendrán que ver la documentación de cada API aquí pues yo medianamente ya sé cuál es pero no siempre me la agarran esta me voy a buscar es una OWL API Distribution es creo que es esta vamos a ver esta exactamente veanos esta yo ya sé cuál es porque existe otra de NetSourceForture este NetSourceForture es como el repositorio de APIs ¿no? entonces pues ahí también hay si se fijan le le expanden y pues se encuentran APIs ahí también ¿no? entonces bueno pero yo como cuál como yo ya vi cuál le funcionó ¿no? yo me voy a agarrar esta y con esta ahorita está local porque yo ya la he bajado varias veces pero a ustedes les va a parecer así central entonces la cuestión es de que se baja una vez que se baja ustedes pueden pedir que se descargue la API o sea estas son como dependencias de librerías externas pero que ustedes las pueden descargar mediante herramientas que ya trae este nuevo NetSource ¿ok? yo le pongo añadir vean cuando yo escojo una se llenan los datos acá arriba entonces ya nada más le digo añadir y listo ya tengo una pero les dije que eran dos son dos vean todo lo que me trajo todo esto son las dependencias que se ocupan para trabajar con esta API y ahora me voy a traer la otra porque yo quiero trabajar con el Reasoner ¿sí? entonces para que yo use el Reasoner voy a poner eso el Reasoner y para este el Reasoner le voy a poner aquí es OWL API exacto el OWL a ver si está así ya no me acuerdo ya no me acuerdo si es esta ahorita la verificamos porque luego me traigo las que no son y esta creo que no es a ver lo voy a verificar aquí en el otro proyecto entonces van a encontrar ustedes que pues hay muchísimas librerías y que las librerías todas están disponibles en línea ¿para qué? pues para que si necesitan actualizar ahí está es el OWL Reasoner este es el 04 ahora también podemos ajá también podemos este hacer lo siguiente vean cada una de estas librerías si yo ya tengo otro proyecto de referencia yo puedo ver vean en los detalles que tiene esta librería aquí está View Artifact Details aquí están en el Artifact Details ustedes pueden ver de dónde está descargada cómo se llama cuál es la versión etcétera ¿si? esto es lo que tiene diferente este NEPIS el manejo de las APIs está como más seguro es como una forma mucho más adecuada de resolver los temas de las librerías entonces vamos a ver aquí en esta parte vamos a ver cómo agrego esta de el Reasoner nuevamente nuevamente me voy con Add Dependency como yo ya vi cómo se llama pues le pongo así el Reasoner Reasoner hecho es incluir las dependencias van a ver estas dependencias como aparecen aquí en el POM de este proyecto es de este proyecto del ejemplo que estamos haciendo cuando yo agrego dependencias vean me pone estas etiquetitas que es la OWL API y la versión y también está la de Semantic Web que es el Elk Reasoner ven estas son esto es lo que hace este proyecto basado en Maven ahora bueno no es todo tengo que hacer todos los imports que yo necesito bien entonces vean aquí yo me voy con el ALT ENTER uno por uno y yo puedo agregar como ya está reconocida la API yo puedo ir agregando todos los imports que necesito entonces uno por uno lo hago pero aquí bueno pues yo me voy a traer me lo voy a copiar y ya sé que todo esto viene de aquí entonces así resuelven ustedes sus imports todo lo que necesitan para que este ejemplo funcione por cierto que aquí hay voy a quitar este que no se está usando no en este momento se está usando ni este marcando un error aquí pero ahorita vemos quien sabe si me traje una que no era porque esto también puede ser org ahora vamos a hacer el import org punto de lo que tenemos aquí estaba la de semantic web punto y era a ver permítanme para dejen ver cuál es el o l el o doble l ap exacto no existe verdad quiere decir que nos trajimos una que no es a ver o doble l ap este el rizo en el que estoy usando en este otro ejemplo es distinto del que estoy usando en el de abajo vean ese es el tema con las librerías o sea ustedes se traen una y resulta que esa cree que no sea déjenme ver si está mal algo 0 2 4 2 y acá estoy usando la el o w l api 0 2 4 2 no es la misma verdad el el risone a ver vamos a ver está el risone es el 0 punto 4 punto 2 0 punto 4 punto 2 y acá estoy usando una que es 0 4 punto 3 no es la misma verdad ok voy a quitarla y bueno voy a volverla a poner vean como se quita esto está bonito porque aquí ustedes nomás le ponen remove dependency y listo ahora hay que volverla a agregar y aquí voy a poner el add dependency voy a volver a buscar porque me traje la que no era el risoner a ver de esta que está aquí vamos a ver cuál es es esta verdad 0 4 2 exacto esa es la forma como uno a veces pone las que no son y entonces voy a volver a poner esta de es el o doble o l api a ver ahora si ya debería o doble o l api la voy a traer a ver es este el o doble o l api y es la única que estoy usando es un instanciador del razonador tipo el básicamente y sigue sin funcionar a ver vamos a ver que a ver si se resuelve y si no bueno pues ahorita les ejecuto el otro al fin al cabo que ya vi que si que si funcionó en el otro pero pues son esos detallitos de repente esto de las versiones de las librerías es es una cosa bien divertida vean este no lo está reconociendo dice este este el risoner ellos no lo no lo reconocen como como bueno y en este ejemplo pues funciona perfectamente bien nada más que debe de ser una cuestión de las dependencias ahora hay otra cosa que también podríamos hacer no que es irme a copiar el pom exactamente como está del proyecto que está acá abajo el pom en el project file aquí está es este y vemos que cosa será que tiene diferente este el o wl api vean exactamente es esta y también está la otra distribución pero esa si quedó bien es la 5.1.16 entonces me voy a copiar esta que viene de este pom que es del otro proyecto y me voy al pom del que estoy modificando vamos a ver aquí y vemos que cosa es la que está mal pues yo no creo que esté mal nada más pero la pero pues es igual idéntica ahí está que era quien sabe pero ok entonces ya me voy aquí al ejemplo que estamos haciendo voy a cerrar este cierro este que era el anterior y este es el que estamos haciendo este es el que ahorita acabo yo de pues de arreglar entonces hay que resolver primero todas las librerías hay que incluir las referencias a las librerías porque porque todas estas son librerías externas ok bien y después tengo que hacer todos los imports que necesito exactamente para que funcione ok y ahora si vean en esta parte cómo va a funcionar el razonador este es sólo un programa de ejemplo este si ustedes se fijan es un stand-alone pero es para que tengan una idea de cómo funciona este razonador primero creamos el manager de la ontología luego la cargamos y aquí vean que yo ya agarré un directorio en ese directorio tengo más ontologías ahora las voy a cambiar también para que vean ustedes las diferencias entonces esto es la carga de la ontología luego este OWL Reasoner Factory que estamos viendo aquí de hecho viene de la OWL API pero el Reasoner Factory es el que viene de la otra librería es cuando yo estoy como asociando un razonador de una API con el de otra API y luego este razonador lo que hago es pues se va a acoplar a la ontología o sea es un razonador para esa ontología que yo ya tengo aquí cargada bien lo primero que se tiene que hacer para hacer cualquier tarea de razonamiento es el Compute Inferences o sea nosotros tenemos que hacer una derivación de clases ok que es este Inference Type que está aquí si ustedes se fijan estas son como constantes que ya vienen definidas en las API o sea yo aquí le pongo punto y aquí vienen más cosas o sea que es todo lo que yo puedo derivar están los Class Assertions están los Class Hierarchy Data Property Assertions Data Property Hierarchy etc hay una serie de opciones voy a dejar las Class Assertions que es las instancias de clases las tengo que computar primero luego yo voy a hacer la verificación de la consistencia lógica para esta ontología porque lo primero que quiero saber si será consistente o no como se hace eso vean tenemos este objeto Reasoner Reasoner es este razonador que nosotros le asociamos a la ontología y vean si yo le pongo Reasoner punto aquí están todos los métodos que yo puedo usar en particular vean hay unos métodos en la parte de hasta abajo muy importantes que son los del Is Is Consistent Is Entailed que esa es una de las tareas de razonamiento y también tenemos el Is Entailed para un axioma para muchos axiomas para un conjunto etc también si está ya pre pre computada así tal cual si es satisfactible ahorita vamos a ver esto de satisfactible que es etc entonces nosotros tenemos aquí una serie de métodos con los cuales yo puedo trabajar incluso yo puedo hacer muchas de las cosas que a mi me interesa hacer con la OWL API solitar lo puedo hacer con esta con un razonador porque me permite obtener muchísimas cosas no no es fácil la verdad no es fácil trabajar con estas APIs porque no solo se necesita saber usar APIs de Java sino que también se necesita conocer los conceptos que es lo que estamos trabajando realmente entonces bueno estos son los métodos que trae este razonador que nosotros podemos usar y básicamente lo que aquí se verifica es si la ontología es consistente o no y recuerden que este me va a devolver un verdadero o un falso ok luego bueno aquí aparece una cosa que ya está de precate que no vaya a funcionar pero ya está de precate y que hace esto es para verificar la satisfactividad de cada uno de los conceptos de cuáles conceptos de las clases no nos va a salir casi ninguna insatisfactible porque no tenemos una ontología tan axiomatizada como para que encuentre definiciones contradictorias que hagan que las clases sean imposibles pero de todas formas para que vean cómo se hace esto entonces bien lo voy a probar ahora si esperemos que funcione verdad porque tengo un directorio lleno de ontologías en donde yo quiero estar probándolas todas entonces este pues ya lo ejecuto le pongo run file en la parte de abajo pues deberá salirme alguna información vamos a ver información pues me va a la mejor me dice error no hay un hay un error muy feo no le gustó etc entonces vamos a ejecutar de que si sirve para que lo vean que si funciona pero bueno este ejemplo sintácticamente correcto ahora vamos a verlo en el otro que tengo acá que bueno que si funcionó este bueno espero que siga funcionando es este mismo el que yo copié vean aquí está la ontología del restaurante con el que queremos trabajar aquí está la verificación de la consistencia la satisfactibilidad etcétera ok lo voy a ejecutar vamos a ver si si no me queda mal porque hace rato todo funcionaba bien y ahora pues como que quien sabe que estará pasando cosa de ver algún detalle ahí está miren vean dice la ontología es consistente y clase por clase para verificar la satisfactibilidad de conceptos aquí vamos a ver que todos los conceptos pues tienen unos axiomas muy sencillos realmente creo que ni axiomas tienen o sea no tienen definiciones que me digan este no va a tener individuos nunca no pero esta es la forma como nosotros estamos sacando esto ahora como no hay ninguna ningún error ni nada pues esto sale sale muy bien aquí hay unos detalles que si es importante considerar que es lo que les estaba yo comentando él es un razonador que tiene ciertas características que trabaja rápido que nos hace un razonamiento rápido muy eficiente que no se va a atorar fácilmente el problema es que hay cosas que no soporta o que hay cosas que no utiliza para hacer las inferencias entonces esa parte es en donde este razonador pues se quedó digamos corto porque si ustedes quieren trabajar por ejemplo con aserciones de las data properties o con rangos de las properties o con estos aspectos especializados entonces pues este razonador tiene estas limitaciones ok vean en esta carpetita en donde yo tengo todas las ontologías se las voy a mostrar es una C que se llama ontos ajá voy a probar esta no sé si recuerden que yo les pasé esta del CSO 3.2 en uno de los proyectos esta CSO 3.2 lo que contiene es una clasificación de conceptos de ciencias de la computación ok entonces voy a usar esta para ver que me da como respuesta el razonador ok entonces lo único que hago es cambiar en mi directorio la ontología básicamente aquí le voy a decir que ahora quiero que trabaje con la del CSO 3.2 y vemos que nos responde entonces la ejecuto y ya bueno este tiene más definiciones muchas más definiciones pero lo que no tiene es casi individuos ok aquí en la parte de ver individuos ustedes no van a encontrar tiene por ahí un par de individuos este de topic es satisfactible este es el único y creo que por ahí hay otro pero entonces la ontología es consistente sí y aquí bueno pues aquí hay una serie de mensajes que nos estuvo generando el ELK precisamente con todas las características que ELK no soporta esto de los individuos same individual que sí están definidos en esta ontología esta ontología tiene muchas más clases básicamente tiene clases 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 y no tiene individuos entonces bueno se puede razonar muy rápidamente con ella pero el el problema es el hay un montón de cosas que no trabaja entonces bueno esta es la forma como se ejecuta un razonador ELK este desde ya claro que hay muchas más cosas que podemos explotar de este razonador pero de momento nos interesa por lo menos verificar la consistencia lógica de una ontología y también la satisfactibilidad de conceptos vamos a ver el otro ejemplo que es con el ermit este bueno pues este es el que tengo ahí en las diapositivas que les puse que tiene esto de los explanation si lo ven y estos explanation son muy buenos son muy útiles para dar respuestas cuando una ontología es inconsistente entonces este es igual nada más que cosas cambian nosotros vamos a usar aquí una una librería de ermit y el razonador el factory el reasoner factory que vamos a usar es el de ermit entonces la forma como se instancia aquí el razonador es ligeramente distinto pero muy ligeramente porque nosotros creamos un reasoner factory una configuración luego hacemos que se haga el lanzamiento de excepciones que este se haga un cacheo sobre el lanzamiento de excepciones cuando sea inconsistente luego se crea el razonador vean aquí es distinto el método para crear el razonador pero la parte de ejecutar las inferencias es igual si este precompute inferencias luego la verificación de la consistencia lógica es igual y la verificación de la satisfactibilidad es igual aquí simplemente está agregada toda esta parte que es lo de las explanations que tampoco se cae mucho en ellas pues porque ninguna ontología que hemos visto hasta ahora o de las que yo he pasado por aquí está inconsistente ok entonces voy a ejecutar este código y vemos como nos resuelve el razonamiento esta librería que es la de Hermit como ven aquí Hermit no tiene todos esos detalles que tiene él con todo lo que no soporta no aquí no hay ninguno de esos mensajes aparentemente todo lo que tiene la ontología es posible que lo procese Hermit ok vamos a ver ahora en cambiando de ontología qué es lo que pasa nuevamente voy a poner la del cso punto 3 punto 2 ok y vemos qué es lo que nos responde este razonador lo ejecuto ahí ahí está bueno pues nomás dice da dos mensajes si es consistente la ontología y bueno pues nada más tiene una clase que tendría este es que esta es una ontología muy chistosa o sea no es que no tenga nada es que tiene una sola clase y de ahí vienen un montón de cosas vamos a ponerle a esta a ver si me lo permite aquí lo que tiene este otro ejemplo que es un caso muy interesante para ver todos los individuos que tiene vamos a ver todos los individuos de cada clase con los nodos que eso es bueno pues es interesante verlo aquí clase por clase vean aquí este bueno esta es la parte del explanation entonces la parte de las clases están aquí exacto aquí se verifica si las clases son si cada concepto es satisfactible y con esto que voy a pegar lo que yo quiero ver es que me imprima si tiene individuos vean esto que está aquí enseguida es para poder imprimir los individuos de cada clase aquí me gustaría yo saber si hay individuos por eso necesito hacer unos imports adicionales vamos a ver con este OWL individuo nombrado y el nodo a ver si este nos lo podemos traer aquí está entonces va a ir dentro de la clase que está tomando clase por clase voy a ir una por una a obtener todos los individuos que hay en esta clase entonces con esto voy a tratar de imprimirlo para ver qué individuos tiene esta misma ontología voy a ejecutar y vemos en la parte de abajo a ver si ahora si sale más información o no hay nada también puede ser ahí están ven es una sola clase la clase topic y todo lo que tiene adentro pues son individuos no son todos estos individuos de temas de computación que están multivin periódico orbit bueno son una serie de cosas ahora tiene más información ahora vamos a ver lo que hay en estas ontologías que estamos revisando desde código estas ontologías tienen bueno otros elementos importantes déjenme irme aquí lógica y está el protege y voy a abrir esa del CSO para que vean todo lo que tiene una de las ontologías que les pase para que las revisaran bien aquí lo único que voy a hacer es abrirla estas están en C literalmente es en el directorio ay esto no en un directorio de C que se llama ontos y esta es esta que se llama CSO 3.2 ahí va entonces estoy abriendo esa ontología y van a ver esta ontología en sus individuos tiene una sola clase y sus individuos vamos a verlos a ver si aquí aparecen ahí están son todos estos que están aquí entonces es una ontología que tiene una sola clase y un millón de individuos pero la información que está dentro de estos individuos es es este aquí están miren vean esto de abstract syntax este concepto de abstract syntax que ven aquí tiene el label es un super topic de concrete syntax si ustedes se van a concrete syntax van a ver que concrete syntax pues tiene otras otras referencias y es el mismo individuo vean este tiene same individual que es una de las cosas que no soporta el pero que hermit si lo trabaja no es esto tiene es igual que todos estos y aquí hay más son temas de esta es una ontología de temas de ciencias de la computación entonces esta ontología de temas lo que tiene son referencias o relaciones entre los individuos pero si ustedes los ven realmente las relaciones entre los individuos están dados por todas las como etiquetas que están aquí si ven equivalencia preferencial equivalencia relacionada el link relacionado etc tienen unas relaciones que no son como unas object property sino que son más bien como unas este pues vienen de como si fueran anotaciones no o sea básicamente son eso anotaciones si ven aquí en este del lado derecho están todas las anotaciones todo lo que tiene entonces estas anotaciones para poder acceder a ellas es muy complicado hacerlo con las OWL APIs pero aquí viene mucha información esta es una manera muy curiosa de hacer ontologías pero existe es una forma o sea para saber cuál es el subtópico el super topic de alguna de algún tema pues habrá que ir a ver estas etiquetas entonces bueno es esta ontología que es muy curiosa que aquí aparentemente yo estoy viendo que no más tiene una clase y un chorro de individuos pero no realmente tiene más información pero hay que ver bueno y cómo puedo obtener toda esa información bien o o o o o Gracias por ver el video.